Vale Bueno cartulitos Buenas tardes, noches Aquí Mondita 82 Vamos a grabar un gameplaycito aquí de Pues pa intire vale Pero me voy a perdonar que no haga directito tío Esto es que me duele todo el cuerpecito Del otro día del currelo me ha pegado un lotazo Estoy molido Y nada pues tengo aquí los camioncitos preparados Para llevarlo A ver si lo podemos completar Completar no creo porque nos quedan dos cerraderos Y uno está aquí Y el otro está allí Espérate Yo decía de ponerle Aquí al colega este no Este no tiene nada tío aquí Podríamos poner A ver El garaje Tenemos allí Pues no sé tío Ya sé Vamos y tengo Tenemos al B66 también Y tenemos allí con gasolinita Los barrilitos Aunque sea un poquito Pero bueno Voy a coger entonces A este Un automático Y que nos vamos Y que nos vamos También conmigo Un poco lejos Un poquito lejos Así que está el otro Pero bueno Vamos con esto Como siempre Como siempre o ponemos los de nocopy de toda la vida aquí iríamos por yo que se ¿esta? ¿a mi cual es? vale vamos a poner así a ver ¿no? estaba la otra vez muy alta tío demasiado ¿no? parecía que no pero ¿por dónde quiere tirar? a lo mismo ¿no? 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 me voy a dar el otra pie más fuerte va bien también este, el 255 va a mover su padre vamos a limpiarlo un poquito vamos a limpiarlo 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 esto es para la cámara vamos a limpiarlo no, nada, yo no veo ¿me ve? que bueno, vaya para bajito no, el otro colega no vaya muy lejito me engancha más cerca creo vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo y se caen vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo por aquí los chocones vamos a ver Bueno, tendría que entrar con la cara de atrás Y hay que llevar a la gruita Así que, lo voy a ir poniendo por aquí Vamos a saltarlo Vamos a cambiar de camión Ahí, acá ya, ahí ¡Ay! ¡Perdón! Le voy a decir que va a estornudar Pero no nos da tiempo ¡Ay! ¡Brrr! Venga, vamos aquí al compañeri Le damos la vuelta ya, ¿no? ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, vale! ¡Qué chulo! Yo creo que llegamos perfecto, sí Venga, vamos a poner... ¡Perdón! Esto Esto Y... Bueno Bueno, si quiere la grúa por la llena Ahora vamos a cambiar de camión No, así no Bueno, llegamos al 255 Venga, pues... Quitamos esto Ponemos esto Voy a ponerlo para atrás un poquito Y vamos a abrir el carrito para troncos No, que no se me está atrás Bueno, tú dale para adelante ya se pondrá ¡Boing! Ya está Venga No, yo tengo el camión Un azul guapo De verdad Podría haberlo puesto O con gasolina No sé, gasolina Tengo gasolina chiquitita Como he dicho Pero... Uy, no tenía que haberlo puesto tan... Tan pronto a este ¿No? Mmm... No Voy a cogerlo ¡Hostia! Uy, uy, uy Que viene todo lo... Perdón, eh Con la palabrita De la vida Ahí va Vale Vamos a darle ahí Ahí va A ver Lo vamos a dejar por ahí Quieto Perfecto Perfecto Y creo A ver Cambiamos Aquí Ya Se ha arrancado ¿No? Sí Vale A ver Vamos a comprar Uno Sí Vamos a ponerlo del uno en uno Tranquilitamente Esta música no me gusta tripar No sé Demasiado ¡Oh! Me encanta Mandando los hitos de... De la calle Tío Candelita Me encanta Me encanta No, no, no. No, no, no. Creo que sí. Vale. Ya vamos aquí. Ahora nos ponemos aquí. Uno, dos. Ay, mierda. Era de dos en dos, pero bueno, me he equivocado. No pasa nada. Vamos a poner estos dos ahí. Ahí. ¡Hostia! Uy, usted, tío. La leche, monagorre. Ahí se va a caer de abajito. Se va a caer seguro. Uy, uy, uy. Por la meneita de Utrera. No es la buena. Venga, soltamos. Toma, castaña de goma. ¿Eran cuatro o tres? A ver. Listo para cargar. Ah, amigo. Pues... Primero hay que quitar esto. Esto. Y la grúa restablecerla. Boing. Y ahora sí. Listo. Está listo. Cambiando de camión. A ver, 255. Uy. Lo ha apagado. A ver. Voy a poner a este a cargarlo. A ver si nos deja. A ver, le hay que arranquemos. Ahí va. ¡Olé! Venga, pues listo, Calixto. ¿Cómo nos vamos ahí? A ver. Mmm. Vamos a subir. Sí, vamos ahí nosotros primero. Venga. Y nos enganchamos al colega. Oye. Si se cae, bueno. Él lleva la duda. Vamos a ver. Venga, vamos. Vamos a estar mal en el estilo. Bueno, no entiendo no. Pero bueno. Y nos enganchamos al colega. Tu que, ¿no? Y esta música. Otro guapisimo, tío. ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! Me ponen los pelos de punti y todo. ¡Ay, madre de Dios! me tocó con esto estrujo el colega el colega por la bien y bien no tengo ya no vaya no tocó y alto con algo tío nos cargo tío un daño quieto 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 suelta al colega atacar y con tomate suelta para atrás no que te te aburrí no necesitamos ayuda venga nada me caigo papi a ver el colega el otro esto que le pasa va a caer también puede no hombre está bien como podemos nosotros que podemos tener que venir con el trastorcito amarillito no mira para adelante porque me he comido todo lo de esto y se me ha quedado el bichillo y te voy el camión si me agarrando yo vamos a ver dígale ahora ahi uff que no puede ya que va que no va a poder pobre ay uff ah ah venga tío No, eso no puede, dale para avante, dale por aqui en un ladito A ver no te, ufff, el que haces diciendo esta toma por saco ahora Es que hago la madre del poder delete, vale Ufff, esta toma abierto fresco, vale No, no te crees No, no te crees No vola allí, no? A ver, vedi canto Si, no vola aquí No, quiero escuchar tu prima Hola los malditos anuncios y por allí, gasolina, bueno tengo una de estos aquí atrás justamente si, ya tengo una de combustible y bueno, el tomado está dañadito pero bueno por lo menos vamos a recargarlo para ir para allá no había quitado la marcha, había quedado sin marcha puesta por aquí, tengo aquí el asunto, ya lo voy a llevar el colega ahora, vamos a cargar aquí a este, por lo menos que lo cargue, va dañadito pero bueno va bien, vamos a tener que ir con este a rescatarlo, pido al otro a ver ahí vamos, recarga esto este me gusta más de afuera tío a las 5 y 4 de la mañana, venga vamos tío me llevo al asunto o que mmmm a ver hay algún garaje de camino creo que no ay el arbolito ooooh pobrecito chiquitito ha hecho, uy me ha vuelto por navidad eeeh pues no pues no, no hay garaje tío se tiene que cogerlo yo e irme para acá y llevarlo ahí al garaje tío y ahí puedo ponerle yo que se gasodio o reparaciones también como tenemos a esos dos ya para usarlo para otro me vamos para allá me dejo la surfing ahí no creo si me voy a darle a la idea a ver voy mal eh voy mal 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 voy mal por aquí no es por en allí uuuy tengo que pasar para doblar ya sabéis no es muy opuki para doblar me he doblado ocho años antes ahí vamos me fui casi la noche tío que era perdida por la niebla esta maldita me salgo del caminito vamos por la barca wow se va para el lado eh jeje vale vamos a ver esto para la entrega es ahí el río es ahí la marca me bueno voy a estar allá compañero allá voy y ah que guapo tío pero guapo que se quedara así tío que coraje que quita las manchas estas de agua tío que debería de quedarte verdad no quitarte así se tendría que quedar tío madre que guapo chaval se va quitando tío coraje por lo guapo ahora esta guapísimo el juego tío me encanta bueno estamos por aquí a ver caminito por aquí madre mía para doblar con la tanqueta esta para doblar con la tanqueta esta ni quien lo pade tío madre mía jajaja 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 como ha saltado el vaso tío estoy emocionando yo aquí si tenemos que ir allí al final del todo vamos a calquilar jajaja como ha saltado el vaso tío jajaja esta mirando instrucciones con el mob y no puede ser jajaja 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 por aquí tenemos que venir a traer los tronquitos por ahí para allá cuando rescatemos al otro jajaja 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 Para allá tío Por allí pero bueno Vamos a cortar por aquí Hola Y que hay tío Nada He visto las macetas Uy las macetas Los arbustos Vale Ahora sí Ya voy bien, perdona por el mareito Me vengo para acá y para allá Queda dentro tío Está guapito Pero como no se soma No me gusta Por lo menos una cerradero Quiero hacer tío A ver si puede Vamos a ver Vamos a ver A ver que tal Vamos a ir probando Estamos ya al lado ya Venga Estamos ya al lado ya Venga Estamos ya al lado ya Venga Salud coleguita Estamos aquí compi Deja de tapar Y un poquito Yo te voy a meter el té Uy Se me ha enganchado un árbol ¿Esto vale? ¿Es que va? Vale Sin problema ninguno Madre mía Pues del tirón vamos Es que es del tirón vamos Que es tu un bicherraco Que te caga tío Venga, ya te lo puede llevar, ¿no?, contigo, a ver, a ver, a ver, 375, no, perdón, 255, con esto y vámonos, me tiro, vamos con los dos, pues, de nuevo, así hacemos la entrega de tiro, así que viene en serio el compi ahora ahí, vámonos, y nada, vamos allá, llegamos aquí, eh, por lo menos un, bueno, 27 minutos, si llegamos, eh, vamos a dar un poquito que hacer el otro también, cuidado aquí, con el compi, tío, es que voy mirando para atrás, pues si le pasa algo, a ver, estamos ahí, tío, con tranquilidad y amor eh, 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 cuidado ahí, cuidado ahí, ay, cólera, sobre todo, tío, madre mía, se caen, ahí, ahí, allá va, uy, madre de mi vida, hostia puta, se cae ahí, ay, mi madre, bueno, rescatador, 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 no, otra vez. Eh. ¿Le ha pagado para allá, tío? Sí Mira si me da la vuelta ahora El rescatador viene a rescatar El rescatador es casi igual Bueno, nada, rescatar otra vez, tío, a los colegas Pues mira para atrás, para el otro, tío Me he metido otra vez En el rescatador, tonta más ¿Ve? No pasa nada, para ese estudio aquí Me va a rescatar Ay, pero el otro conca ahí, tío Mira No quiero caer a la vela, tío, no es para que se ve ¿No? Ahora me he quedado yo también Y ten cuidado No, no, no Por todo Arallelando ahí va, ahí va a ver si lo he dicho wow, tío madre mía, como está eso de bajo colga ahí va, vamos a sacarlo de afuera un poco tan caro, si no entierra aquí ahí está bien lojitos se puede, tranquilo tiene que llevarlo de para allá ahí va, aquí va, acá No, no, no. es a cualquier lado quitamos el de ese de ahí en medio no, yo paso por ahí, a ver flojito bueno, gobti y si a ver uff, nos queda un poquito si, bueno, muy gameplaysito hacemos una cerradera, ok por lo menos como cerradero si hago yo fuera cámara pues me llevo yo los camiones para allá para el otro para el otro kiosquito a ver, cuidado a ver uff que tiene cuidado mira tú para allá mira tú para adelante chaval, si cae el otro ya se coger el otro uff, este para acá eh tío tiene toda la pinta vente para acá vente vente para acá vente vente para acá vente para acá vente para acá no se suba por allí vale no, ya tenemos que ir para allá para, pero tan rápido no hay que ya ir para allá, vale vente vamos aquí con ti venga dale a ver que me caigo yo papi venga vamos con ayudita ahí ui voy a por razón no me acerque tanto no pueden chocar y bloquear hostia que se cae madre mía el otro gallino se ha caído por este juego vale vamos venga nada tranquilo el camión guapo un monolado estamos ahí tío no te caigas ahora eh que mela no jojojojo iba a abrirme más para que el otro no se me tire levanta para allá voy a me caen todas las puertas ¿verdad? vamos aquí ya uhuuu un acerradero por lo menos vale vamos a descargar este boing mira el compi detrás a ver voy a soltarlo voy a recoger esto me ha hecho aquí a un ladito me ahogamos a este y pa entrito colegui igual aquí perdonad el tiempo no sé directo de verdad estoy muy cansadito estoy morido y estoy muy raro me encuentro y bueno tenía ganas de esto un poquito esto me relaja a mí y con musiquita aquí tranquilamente y nada por lo menos una seda saldito listo una cerradero 2 y era el 1 pero bueno no pasa nada tenemos el acerradero 1 está allí vale aquí algo claro el kiosquito de tronco pues tenemos uno aquí y nada ya me enredaré yo a llevar los camioncitos para allá donde estamos tengo que quedar ladito estamos muy lejos eh, es verdad tío y pero para no tirarlo tampoco tanto en play tío y de saber a play que graba una horita nada más son 40 minutitos bueno está bien no así que nada espero que os guste como siempre y nada a votarlo y a suscribir por supuesto y nada y poquito más y nada pero ya le daremos más caída ahí para el próximo gameplaycito pues hacemos otro cerraderito ¿vale? ahora ya me enrollo yo y me llevo bastante para allá y ya está y poquito más ya van a estirarlo más me he podido estirarlo más el gameplay pero bueno podríamos llevarlo por lo menos hasta ahí nada nada está bien venga lo dejamos aquí y así solo llevo yo hasta el kiosquito de tronco ¿vale? lo dejo preparadito ahí para cargar los tronquitos y llevarlo mejor ¿no? que es un buen caminito también bueno tengo que echarle gasolina no lo siento también así que me tendré que traer el B66 ¿vale? venga pero eso lo haremos todos y solo todo a ver dónde está este aquí a ver esto lo tenemos allí en el quinto pino ahora ¿no? claro ahora tenemos que ir para allá todos nosotros nada nada me enrollo yo para allá y lo llevo para allá ¿vale? venga pues espero que os guste y nada un abracito y adiós